La convocatoria para bailarinas y bailarines salvadoreños que deseen ser parte de la Compañía Nacional de Danza en este 2022 está abierta a través del proceso de audiciones extraordinarias. Los perfiles seleccionados serán contratados en la modalidad temporal audicionable de naturaleza artística. Los requisitos que deben cumplir las y los interesados en audicionar son ser estudiante avanzado en la Escuela Nacional de Danza Morena Celarié, profesional de danza contemporánea de las Casas de la Cultura o bailarín o bailarina profesional nacional. Otro de los requisitos es poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Esto requiere bailarines con una fuerte base académica y aptitudes para la aplicación de técnicas de ballet y técnicas innovadoras de danza contemporánea. También los aspirantes deben tener la capacidad legal para ofertar la presentación de su servicio, tener cumplidos los 18 años y no exceder los 30 y contar con un buen nivel técnico en danza contemporánea. Para la audición presencial, los participantes deben participar en clase de danza contemporánea, presentar interpretación de un trabajo unipersonal de 3 a 5 minutos de duración y realizar la entrevista con los jurados calificadores. Los interesados tienen hasta el 10 de diciembre para poder presentar sus documentos. La cantidad de plazas disponibles hasta el momento son 5 para hombres y 6 para mujeres. Para más información puede visitar el sitio web www.cultura.gov.esb. Eva Velasco, de CS Noticias.